el real madrid femenino hace historia equipo ya de woman's champions league arrancamos qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de madridismo al día tv victoria del real madrid 2 a 1 frente al rosenberg en un partido que nos costó carburar desde el inicio se puede pensar lógicamente el que obtienes un resultado tan a favor en la ida que tienes momentos de bajones de concentración de intensidad de mentalidad fallos absurdos pues bien el real madrid perdió muchas situaciones de balón pérdidas en campo propio y un rosenberg que salió agresivo presionante intentando robar arriba nos estresó mucho el balón la posesión y a partir de ahí llegaría el gol que puso algo de susto en en valdebebas con todo y con ello obviamente yo en ningún momento como madridista vi peligrar la eliminatoria y el pase a la fase ya a final de la woman's champions league en ningún caso pero es verdad que no salimos con los niveles de agresividad necesarios y en el centro del campo tuvimos problemas para maniobrar para jugar y luego para buscar el espacio detrás de la defensa del rosenberg esa velocidad esa chispa a partir de que el equipo se conectó más con el juego sobre todo para mí gracias a maite oroz que es la que hizo más conexión con el juego y la gran capacidad de aparecer y generar impacto de atenea del castillo a partida y todo fue más fácil luego podemos hablar de detalles pero la clave fue atenea del castillo la que revolucionó el ritmo del partido asistencia gol caroline weir incómoda a perfil de pierna cambiada weir tiene que jugar por dentro más que por fuera pero es verdad que el equipo tal y como está configurado no le sobra gente arriba por lo que para intentar conciliar todo weir es colocada en ese posicionamiento por parte de alberto toril pero vamos a ver todo esto como lo encuadra es verdad que con la llegada de nuevo de feller y la recuperación de naomi feller tendría que ser feller la extremo derecha titular y a partir de ahí weir otra vez y al centro del campo con atenea en el perfil izquierdo y con esther arriba en punta de lanza una ester que por cierto tiene que corregir distintas cosas porque a veces aglutina demasiado balón y creo que le hizo dar discontinuidad medio de continuidad al juego en algunos momentos en tal caso golazo de weir atenea espectacular ese regate en el segundo gol una cosa tremenda o sea con una futbolista a este nivel la vida es mucho más sencilla todo mucho más fácil y es que había momentos que parecía imparable o sea el segundo gol es un escándalo es descomunal descomunal pero también la jugada como se inicia el primero tenemos más calidad que el año pasado está claro y creo que en el momento que feller coja ritmo con weir con atenea ahí tenemos un ritmo de ataque descomunal más lo que por supuesto pueda aportar esther naikari en segunda línea mover que ojalá se recupere y vuelva a ser parte de lo que fue el año pasado y en el centro del campo pues la mala noticia fue sanditoletti que vamos a ver qué parte de lesión tiene tras sufrir un golpe esperemos que no sufra un gran problema y que pueda ser parte activa del equipo porque para toril es indispensable claudia zornoza está bajo nivel con respecto al año pasado convencido estoy de que va a subir sus prestaciones clave en el centro del campo pero la mejor noticia en la medular y en el partido casi en general es la recuperación de maite oroz como una jugadora importante creo que tiene una cuota de talento increíble del fútbol fácil sabe perfectamente dónde están colocadas sus compañeras y distribuyó muchísimo juego para mí la mejor centrocampista claramente en el partido y en defensa algunas dudas que transmitimos sobre todo lucia rodríguez es va va de nuevo en los unos para uno defensivo sufrió algo de hecho ahí vino el primer gol pero bueno también tuvo momentos de aportación porque ella es más ofensiva que defensiva y se nota y las centrales hay ahí con alguna situación donde kathleen y rocío corrigieron de manera irregular pero bueno entiendo que el contexto del partido no favorecía para tener unos grandísimos niveles de atención sabiendo que además tienes el partido de liga el domingo frente a un equipo duro como es el athletic club y venías de haber marcado tres goles en noruega entró un genio o sea que había unas circunstancias que podían detallar ese ritmo que tuvo tan desnivel tan desnivelado y en picos de sierra el real madrid de alberto toril feller y olga jugaron minutos importantes las dos van a ser titularísimas en este real madrid olga carmona es la lateral izquierdo titular sí o sí y feller claramente el extremo derecho sí o sí titular a partir de ahí toril tendrá que rotar tendrá que manejar todos los recursos de plantilla pero en este real madrid femenino y jugadoras que son no titulares claves titularísimas pero en todos los equipos lo hay en el madrid también y en el barça y en todos lados olga carmona es indispensable en la profundidad de ese perfil izquierdo y en su talento y no muy feller es la extremo derecha titular sí o sí ya que de 9 de momento no va a jugar al menos esta temporada teniendo esther y teniendo a naikari en esa posición o sea que ese es un poco el resumen sensaciones con una segunda parte mejor con momentos fríos con momentos de bajón con momentos de que no estábamos generando el caudal de juego que debería frente a un rosenborn netamente inferior pero me quedo con los detalles buenos carolingüir cuando se centró a nivel posicional con un golazo descomunal con algún detalle técnico increíble a tener el castillo en vipi clarísimamente lo de atenea vamos a ver el futuro porque es una cosa de locos may toro la mejor noticia general del partido y por supuesto la vuelta de olga carmona y de naumín feller que me parecen unas noticias excelentes por cierto misa en el primer gol falla para mí se queda una zona de tierra de nadie y yo lo digo misa es una porteraza pero falla como todas las porteras del mundo aún para mí siendo una de las mejores falla pues es normal tienen errores pues misa también los tiene y se dice en este canal sin ningún tipo de problema en fin chicos me gustaría ver vuestra opinión al respecto de lo que fue el partido que os ha parecido este real madrid femenino noche histórica segundo año consecutivo que estamos en la máxima competición continental algo descomunal tremendo es aquí mi enhorabuena al club y a intentar hacer pues lo mejor ante los 16 mejores equipos de europa el objetivo claramente para mí es estar en cuartos de final pasar la fase la fase de grupos y a partir de ahí vamos a ver qué es lo que pasa próximo lunes a la una de la tarde es el sorteo lunes 3 de octubre y veremos contra quién juega el real madrid esperemos tener un sorteo benévolo y que a partir de ahí podamos encauzar bien esa fase de grupos lo dicho me gustaría vuestra opinión como siempre en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chao chao